Pues yo lo que hice fue dar a conocer el documento que me entregaron, son dos, sí entregaron los dos, pues no afecta nada, el que no tiene injerencia en ese asunto, pues ¿qué le preocupa? Yo lo voy a conocer porque me lo entregan y mi pepión es bodega, siempre digo lo que pienso, yo voy a andar guardando yo los documentos, pues los comparto porque además, volviendo a la política, es asunto de todos, tengo que estar informando a la gente constantemente y es muy conveniente que en la democracia se actúe con transparencia, no tirar la piedra y esconder la mano, lo que no debe de existir es la hipocresía, ¿cómo se van a ensarapar? Se van a poner no cubrebocas sino caretas, máscaras y van a aparentar algo que no lo son, entonces sí que son liberales, que son independientes cuando son conservadores, entonces fuera máscaras, además no tienen nada de malo, acuérdense que había hasta caretos independientes y se volvió moda eso, igual en el caso de la prensa, yo no tomo partido, yo soy independiente, cuando no se toma partido en un momento de transformación es porque se tiene partido, pero se simula. ¿Pero no considera que debió verificarse antes la procedencia de este documento? Se ha señalado incluso que desde el interior del propio gobierno federal, pues surgió incluso el expresidente Caderón habla de que en todo caso sería legal y en todo caso también sería una cuestión de espionaje por parte del gobierno. No, no, para espionaje si ya no hay, no, para espionaje si ya no hay, no es el tiempo de García Luna, llega el documento, lo veo, y pues yo ya sé que tienen ellos un propósito, que es combatirlos políticamente, los intelectuales orgánicos, pero si hasta me insultan, hay evidencias de que hay un concurso para ver quién es el que más me insulta, eso no afecta en nada. Le contesté al gobernador de Jalisco, es un gobernador que le está la culpa al presidente de que está promoviendo una ilegalidad, pues sí comete, si no un delito, pues un acto de imprudencia. ¡Gracias! Gracias.